el humo en los sueños generalmente indica quimeras deseos pasajeros de riqueza y placeres afines intrascendentes los sueños de humo tienen mucho que ver con el subconsciente del soñante por ejemplo advirtiendo que está en proceso de alguna enfermedad del aparato respiratorio ver en sueños humo que salen de algún sitio insinúa que se está llevando una vida de ilusiones y se anhela a los placeres efímeros soñarse con humo sin que realmente exista en la habitación del soñante indica que se encuentra sobresaltado por dudas y temores a consecuencia de un intenso estado de nerviosismo cuando el humo domina sobre el soñante anuncia el serio peligro de caer en trampas de aduladores que sólo buscan perjudicarlo soñarse que lucha contra el humo y finalmente lo vence saliendo ileso del percance indica que empiezan a disminuirse las obsesiones las limitaciones los complejos hasta que desaparezcan por completo y sea el soñante libre y más maduro soñar con humo que se desprende de un montón de leña anuncia la presencia de enemigos que tratarán de perjudicar al soñante pero si la leña está ardiendo intensamente entonces indica que los enemigos fracasarán en sus intentos soñarse caminando sobre la leña ardiente o cualquier otro tipo de fuego o que se quema los pies indica que corre el riesgo de sufrir fracasos y pérdidas provocadas por las falsas amistades en cambio si camina sobre el fuego sin quemarse indica que podrá sobrellevar todos los problemas que se le aparezcan en la vida